Oigo voces y no sé de dónde vendrán Bebida en la mesa, barra libre de noviembre Llaman a la puerta y entra un mollón de gente Unos sedientos, otros contentos por emborracharse Otros celosos, unos furiosos por enamorarse De quien no le querían Ebró el camarón tras su novia y se va Pensando se lió con otra y no me quiere nada Bajas se la encuentran y suben a la fiesta Sus amigas le acompañan y llaman a la puerta Y se dirigen todos a una habitación Uno le entró una de sus amigas pero se apartó Iba el amigo de Aguililla y triunfó El otro se enfadó y le golpeó el riñón Decía que él era un cabrón Quiero dejar mis ruinas y mi soledad Llegó la policía y todo el mundo se largó El que triunfó se fue con ella y ven que disfrutó El otro agonizando decía que se la robó Lo agarró un tres o cuatro hasta que se calmó Decía que él era un cabrón He said he was a bastard Hey, déjame en paz Quiero dejar mis ruinas y mi soledad Hey, déjame en paz Dejar mis ruinas y mi soledad Hey, déjame en paz Dejar mis ruinas y mi soledad ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Yes! ¡Let's see a see!